Bueno, vamos a hacer un pequeño saludo aquí de parte del minuto, pues, se lo va a armar con una canción para los novios, vamos a ver como sale este muchacho, amigo Elias, el otro, Elias, el youtuber, vamos a ver como sale esta canción. Ahí van a disculpar algún error, vamos a ver como sale. ¡Gracias! 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 Pero ya tus ojos están ganando Y te viento llorar Y en un día no estoy llorando Y te viento llorar Y te viento llorar Y el cielo me jorizo Y te viento llorar Y te viento llorar Y te viento llorar ¡Gracias!